Repórter económico de soja En su informe mensual, Oil World incrementó en 4 millones de toneladas las estimaciones de producción de soja para el hemisferio sur, dadas las mejoras climáticas en Brasil y Argentina. Aparancada por los efectos del informe Outlook de Luzda, en donde se pronostica un incremento de la superficie de soja de más del 8% en Estados Unidos tras el nuevo ciclo, la cotización de los leginos en Chicago continúa por encima de los 500 dólares. En cuanto a la comercialización nacional, para el ciclo 19-20, el complejo Sojero lleva compradas 40,3 millones de toneladas, de las cuales ya declaró 34,9. Para el nuevo ciclo, las compras superan las 9,9 millones de toneladas, mientras que las declaraciones juradas del complejo ascienden a 2,6. A nivel nacional, más del 97% de los cuadros informan una condición hídrica entre adecuada y óptima. En la región BCP, la condición del cultivo es buena a muy buena. Bolsa de cereales de Bahía Blanca